Muy buenos días queridas amigas y amigos, quiero hacerle una invitación muy especial al mundo mágico de Annabelle en la carrera 31, número 17, 14, donde vamos a tener una gran exposición y descuentos de locura. Donde van a encontrar cantidad de muñecos navideños que nos han quedado pues del año pasado y como yo cambio mi colección todos los años, entonces todos los muñecos que hay los vamos a dejar con el 50, 30, 100 para que usted adquiera sus muñecos con tiempo y los tenga allí en casa. O sea, no es que el muñeco sea feo, sino que como yo cambio de colección, entonces por eso los estoy sacando. Bueno, por acá tengo este que lo voy a dejar caer acá y mire, hay muñequitos pequeñitos de todos los estilos, colores y sabores. ¡Ah! ¿Dónde le voy a mostrar las manchas? Acá en Annabelle con todos estos muñecos se encuentran a precios muy económicos, veanlos. Por ejemplo, estos muñecos son hechos por mí, estos muñecos es un portatoalla, este tiene un costo de 3 mil pesos ¿Por qué? Porque es que los estamos dejando con el 70% de estos pequeños y el 50% de los grandes. Bueno, vamos a tener precios de locura. Hay cantidad de muñecas que tengo por allí guardadas, muñecas que ya tienen ropa, miren. Esto es una muñeca que estoy armando, ya viste las pestañas, son pintadas. Y aquí va a ir la chupeta, mirenla. Y aquí ya estoy poniéndole el pelo y tiene los zapatitos. Ya tengo varias muñecas terminadas, las cuales están muy económicas. Como ya vengo con una nueva colección de muñecas, las que tengo también ya las estoy rematando para hacer un cambio de colección completo. Iniciamos el final de año con todo nuevo. Recuerden también que ya tenemos nuestros cursos, pero en especial, acuérdense que las 19 personas primeras que lleguen el 27 a la exposición van a tener unos seguidos sobres, a donde voy a tener cantidad de cosas para que ustedes escojan. Y recuerden que esos dos días, 27 y 28, que el 27 sábado y el 28 domingo, vamos a estar regalando moldes navideños. También pueden traer su lapicero, su lápiz y su cartulina, a su casa se le vende la cartulina para que copien sus moldecitos, para que lo lleven y vaya adelantando lo de Navidad. Bueno, como ustedes pueden ver en el taller, encontramos cualquier cantidad de cosas. Todas aquellas van a tener descuentos. Ya les vamos informando poco a poco. Igual que vamos a tener descuentos en los crudos portaventratos. Por ejemplo, imagínate este portaventrato, 5 mil pesos. Empecemos por esa parte, así que el primero que llega, pues es quien se lo lleva. Y tenemos una colección de cuadros donde todos están con el 50%, porque necesito todos estos espacios. Por ejemplo, esta mini que anteriormente tenía un costo de 130 mil pesos, Andrés dijo que las iba a dejar a 30 mil pesos. Imagínense. Y por acá tenemos cantidad de colecciones y muchos cuadros más. Allá tenemos todos los descuentos en los crudos también, esa área de crudos. Y tenemos por el otro lado, repisas. Todo lo que tiene que ver con portaventratos, portaventratos, cuadros, copas, portadas, toallas higiénicas, nombres, papeleras, cuadros de muñecos. Muchísimas cosas que vamos a tener con nuestros descuentos. Por acá, bueno, no, no, por allá, hay un montón de chico. Ese rinjón está bien. Mira, por ejemplo, allá ese montón de cuadros que ya cambio de colección de cuadros sin aguja. Por favor, Andrés, si quieren, nos los voltea para que nosotros podamos ver los cuadros. Entonces, todos esos cuadros tienen el 50%. Las primeras personas son las que van a aprovechar 27 y 28 de mayo. Recuerden que todas las personas que vengan van a inscribirse en la rifa de el Día de la Madre, que es la videofirmadora, el 30. Hacemos martes 30, hacemos la rifa. Y van a quedar inscritas para la rifa de Navidad. Nuestro televisor que nos lo donó Chocolatico. Un día a esto le vamos a pasar, no, allá hay muchísimo, muchísimo más. Le vamos a comentar quién es Chocolatico. Y los que vengan aquí van a saber quién es Chocolatico. Bueno, entonces, queridas amigas, una invitación muy especial en la carrera 31, número 17, 14, barrio San Alonso. Y nuestro WhatsApp, 3108698323. No olviden darle like o me gusta a nuestra página de YouTube. Seguirnos porque entre más seguidores, más espacio tengo para sobre 2, 3, 4 y 5 videos diarios. Por ahora, estoy por un video diario. De acuerdo a los likes que tengas, vamos subiendo. Un abracito. Nos vemos acá, le pidas por Ana Verde.